Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a jugar Kingdom The New Lands Vale, de nuevo el rey intentará prosperar Vale, vamos a ver A ver, llevamos al rey Podemos correr si le damos dos veces al click Al cursor hacia un lado o hacia otro Vale Eso parece un fantasma Vale, el caballo se cansa Vale, vale, vale Mira, mira, moneditas Que vamos a ir pillando No podemos correr todo el rato Vale Y si damos con el cursor hacia abajo Pues montamos, o sea, soltamos monedas Vale Vale, vamos a hacer un arco Va uno de ellos a buscar el arco Y aquí vamos a montar Uy, vamos a montar un martillo Y va el otro El otro trabajador, el otro tal Va a pillar el martillo Vale El que ha cogido el arco Pues mata conejos y tal Y también defiende, vale También defenderá A ver Vamos a hacer una defensa aquí Vamos a darle un poco de trabajo al Al del martillo Vale, y vamos a hacer otra defensa Por aquí Vale Vale, cuando vemos esta de tierra Podemos hacer defensa Y donde vemos estas piedras Pues podremos hacer Eh Podremos hacer Como una especie de baluarte Para los arqueros Pues Eh Que defiendan un poquito mejor Vamos a correr un poco Vamos a venir para acá A ver Aquí Aquí hay Recluta Uno más Pues venga, va Tasca Uno que se viene con nosotros Vale Va pasando el día Y cuando llega la noche Pues nos pueden atacar Vale Consigue otro arquero Venga, va Otro arquero Y Como veis en la bolsa Aquí arriba a la derecha Nos hemos quedado sin pasta No tenemos ya Dinero Vamos a ver si el arquero Ha conseguido Cazar conejos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loquete? Oh, un ciervo Un ciervo Mátalo, mátalo, mátalo Ah Se te escapa, chaval ¿Veis? Bueno Cuando pasamos por encima de él Si ha conseguido Eh Cazar Pues nos da todo Todo el Los dineros ¿Vale? Nos da todo el dinero Vale Aquí podríamos Invertir Las manitas En Hacer el campamento Un poco mejor Vale A ver Mira Este ya ha conseguido Cargarse Dame pasta Bien Give me the money Vamos a invertirlo En hacer Una Atalaya Aquí para el El arquero Vale Genial No tenemos No tenemos más Vale Se está Haciendo de noche Y la gente Ya viene para El campamento Vale ¿Veis? Teníamos un arquero Y ahora se ha convertido En soldado Porque se ha metido En la atalaya Esta para Para tal Y ya es de noche Y ya nos tenemos Que quedar Aquí dentro Porque Pueden venir Eh Bandidos Monstruitos De todo Un poquito de todo ¿Vale? Ok El conejo Pasa del conejo Es de noche Pasan del conejo Si lo veo A lo mejor Le dispara No Mejor no salgo Estas Estas Lo que son Estas Protecciones Hay que mejorarlas Pero Por ahora No tenemos Dinero suficiente Mira, mira, mira Mira, mira Que cabrón Ah, entra por el otro lado Se van monazos Se han cargado Las defensas De por aquí Sí Cago en la mar Vale Tengo que poner Defensas En este otro lado Y me han quitado Una moneda Cago en la mar Serena Si es que Me voy a quedar Aquí al lado Tengo que intentar Cargar el Sí Se lo cargó Vale Guay Venga, va A currar Que ya es de día Uy Vale Suéltalo Guay Vale Vamos a mejorar Las defensas Del otro lado Ok Me han roto esto Los mamones ¿Me da? Sí Vale Pero Pero Tengo que conseguir Más Uy Pasta, pasta Muy bien Vamos a ver Si consigo He hecho un No A ver si consigo Alguien más Mira aquí hay Aquí hay Venga Este también Lo voy a pillar De narices Estas mareas Vale Voy a marcar Este árbol Para que vengan A Vengan A Talarlo Tengo pasta No Mierda Bueno No pasa nada A ver Dame la pasta Chaval Mi Vale Guay Vale Y por aquí También tengo Que mejorar Esto Pero no Tengo No tengo Suficiente Está claro Que no Tengo Suficiente Le vamos a dar Este es como Una especie De mercader Y nos trae Pasta Hay que invertir Un poco Pero Merece la pena ¿Vale? Vale Venga va Estoy sin pasta Así que no puedo Hacer nada Vale He mejorado Esto Guay Show me the money Give me the paper Chaval Vale Aquí hemos mandado A talar Este árbol Ok Vale Pa 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 Bien Perfecto Me viene Me viene canela Gracias Vamos a mejorar Esto Necesitaría Que uno Se viniera Para acá Tío Necesitaría Que uno Se viniera Para acá Uno De los De los Cazadores Que viniera Para allá Y se hiciera Se hiciera Soldado Y protegiera Esa parte Tío Este Sin hacer Nada Venga Pilla el arco Tengo muchos arqueros Y pocos Constructores Tío No mola Solo tengo un constructor No mola No mola No mola Pero bueno Venga va Ya tenemos protegida Esta zona Menos mal Por ahora Vale Guay Yo creo que Cazadores Vamos bien Podemos poner Más Pero por ahora No Oh Que vienen Vienen Que vienen Ahora vienen Por aquí Por este lado Me ha parecido Ver que venía Peña Ah no Es el Mercader Vale Vale Pensaba que venían Ya estamos Vienen por aquí Vienen por este lado Vale Esta vez No han conseguido Pasar Porque he puesto Las defensas Como Dios Manda Vamos A Hacer esto Ahora no puedo Ponerlo Vale Pondremos más Cuando sea de día Pondremos más Protecciones Por el lado izquierdo Que parece que es Ser por donde Vienen Vale 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 Venga Gracias Chabolote Me cuesta esto Un montón Tío Vamos a hacerlo Ok Bien Bien Pillamos Vamos a ponerle aquí ¿Me puedo ponerle? ¿Por qué? Pensaba que podría poner aquí Vale Vale Esta aquí Y esta aquí Que están al lado Me voy a pillar el árbol Gracias No se guardan nada No Menos mal Ahí están Bien Suelta la pasta Chabolote Vale Y creo que sí ¿Cómo voy de arqueros? Arqueros voy bastante bien Voy a hacer esto aquí Bueno Vamos a ver Por el otro lado Cómo va El tema Suelta aquí Y la pasta Chaval Vale 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 Este es el mercader Vamos a hacer esto aquí Que esto es para Esto es para después poder Hacer Agricultura Vale No hay nadie por aquí Esto está vacío Vale Vamos a avanzar un poco más A ver Si encuentro otro Otro campamento Esto que es Por ahora no No tengo pasta suficiente Para hacer eso Voy a ir volviendo Que el día pasa Bastante rápido Ah Ahora se ha cansado Cago un día Camina Que se me hace de noche Me van a venir Los mamones esos Corre 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 Que se hace de noche Corre Corre A ver Ya está reventado Se llama mon Y ya El Bien Vale Vamos a ver A ver Tengo gente Que no está haciendo nada No Están más o menos Todos ocupados Voy a necesitar Voy a necesitar Voy a necesitar Voy a necesitar Más gente Más personal Vale Aquí puedo hacer algo Aquí podría invertir A ver Aquí puedo Tengo pasta suficiente Me parece que sí Nada Por ahora no Quiero hacer Conseguir gente Quiero hacer A el tío Quiero hacer la azada Y que vayan a A hacer comida Y mierdas de estas Este es el Carpintero Vale Que raro tío No oigo Que vengan a atacar Ni nada Me extraña Me extraña un montón ¿Por dónde vendrán Esta gente? Aquí aún estoy protegido No mucho La verdad Pero aún estoy protegido Y Pasa Vale Se ha hecho de día Vale Vamos bien Suelta pasta Gracias Vamos a darle Para que vaya a hacer cositas Ven Vamos a ver Corre para acá A ver si consigo Gente aquí No Mierda Hasta que no consiga la gente Bueno Voy a Voy a pillar esto ya Vale Esto está bien Esto está bien Voy a incrementar esto Mierda Aquí Ahí está Bien Buena defensa Corre caballo A ver Necesito Más Más gente ¿Dónde puedo conseguir más gente? Necesito alguna Cabaña de estas Que haya personal No hay ni Dios Por aquí Tío ¿Qué es esto? Un barco Pasó el caballo Ahí, ahí, ahí Aquí hay gente Aquí hay gente Pues necesito Necesito peña A ti chaval Este caballo Este caballo se Este caballo se cansa Con nada Tío Bueno Bueno Voy a volver Vamos a volver Vamos a volver Ahora no tengo suficiente Pero he pillado a dos Dos tíos Vale Espero que lleguen Antes de que se haga de noche Y me fastidien El plan Corre Corre un poco Corre un poco Caballo Yija caballo Para Te me cansas Creo Que no van a llegar Creo que Como no se den prisa No llegan A ver No No lo voy a mandar Porque no Desde aquí Están En la atalaya Esta Venga Va Va Me da Sí Me da Me da justo Pero me da A ver Pasta 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 Que necesito Pasta Tío No sueltas Nada Se armamos Tete Tú Has cazado algo Hostia Un montón Tío Sí señor Muy bien Chao Muy bien Chaval Muy bien Vamos a No Ya va oscureciendo Ya va oscureciendo Eso Uno ha llegado Bien Este ha llegado Y se pilla La azada Bien Perfecto Genial Mola Y el otro ¿Qué? El otro llega O no llega El otro Buf El otro Me parece que no Ahí hay Vale Ahí hay una moneda No se la voy a dejar A estos mamoncetes Vale Vale Tenemos a este Que lleva La azada Tenemos al mercader Que no me ha sueltado Nada El mamón Estos Uy Me estoy saliendo Tío Voy a Hacer esto Voy a mejorar esto No me fío Ni un pelo No me fío Ni un pelo No me fío Ni un pelo Bien Vamos a ver A ver si La siguiente Me da para Genial Muy bien Venga Toma tu pasta Vamos a subir esto A ver Que tal Ule Hostia Mola 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 Está guapo Está guapo Está quedando guapo El fuerte Hostia ¿Esto qué es? Ha quedado guapo Tío Mola 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 Sí señor A ver Se supone que es De día O qué Es que no sé Dudo De si es de día O qué Espérate un momento ¿Esto qué es? Tío Uy Esto no sé qué es Tío Pero está Mola Mola un montón ¿Tú quién eres? Tío No 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 A ver ¿Puedo hacer algo? Voy a intentar A ver No llego por uno Me cago la madre No he llegado por uno Bueno este a ver si me da pasta Mira justo A ver A ver ¿Tú qué me das? Coño Ah mira No sé qué está haciendo A ver qué hace este tío A ver Hostia una catapulta tío Como mola Como mola Una catapulta Ya podéis venir Ya Ya podéis venir Mamoncetes Bueno el siguiente Este quién es? Tú quién eres? Mira el mercader Vale Guay No llevo un duro Eso sí No tengo un duro Eh Mola Se me está quedando guapo La ciudad Bueno el fuerte este No llega a la ciudad Pero Hostia tío Mira esto La piedra y todo Colega Que caña Hostias A ver si vienen Y les pegamos un pedrolazo tío Que molaría un montón Ya es de noche ¿no? Es de noche Creo que sí Que ya es de noche ¡Wow! Vale No Este es nuestro arquero Vale Entra tío Yo me vi todo Como veis ¡Ah! Corre Si corre es porque viene alguien ¿Vienen por el otro lado? ¿O qué? No 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 Hostia Tú te la estás jugando Granjero Aunque lleves una azada O algo Pero te la estás jugando Colega A ver ¿Por dónde vienen tío? No venía a cubrir esta parte Bien Vale Me parece bien Están las dos zonas cubiertas Tenemos aquí al arquero En la estatal Mira, 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 mira ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Hala, hala, 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 hala! Toma Vale, vale Mátalo Bien ¡Wow! Hostia, hostia Hostias Hostias Mátalo, mátalos, mátalos Toma Sí señor Tío Qué grande Chaval Qué grande Lo habéis hecho de coña Vale Hostias Qué grande Tío Vale, habéis visto que el cielo estaba como rojo y tal, ¿no? Es como una especie de ataque especial Por la vez En esa noche Vale Y ya hemos ¡Oh! Sí señor Vente para acá El mercader este mola Este tío no sé quién pollas es Pero me está poniendo nervioso que está haciendo como cuentas o algo Y no me mola un pelo Vamos a ver Vamos a correr un poco Vale, gracias Y no hay más Aquí no hay nadie, tío Joder Bueno, vamos a ir Corre ciervo Ya se ha cansado Ya se ha cansado ¿Qué haces? A ver Vamos a probar ¿Qué es esto, tío? No tengo ni idea No tengo ni idea de qué es esto A ver Vamos a ver A ver ¿Qué hace esto? Coña Hemos hecho una especie de Templo o algo así, ¿no? Genial Me ha molado Me ha molado No sé para qué sirve, pero Vale Mola Bueno, vamos a ver Arbolitos Arbolitos No De más cerca De más cerca Ah, mira, 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 mira Aquí hay uno, ¿no? Ah, no, este es el Este es el mercader Vale Vamos a decirle Vamos a invertir nuestra última moneda En decirle Que Mira, ahí hay una moneda, tío En decirle al Currante Que se venga A cortar ese árbol Y aquí Ah, mira, tenemos la moneda Pues vamos a decirle Que curre también Mira El pobrecillo Va de un lado a otro En la catapulta Talando árboles Hace de todo el pobre, hombre Esto de la catapulta, tío Me ha molado un montón Me ha molado un montón Dame pasta Y muy bien Muy bien, chaval Buen Buen chaval Buen chaval A ver Aquí no puedo hacer No Lástima Y otro árbol Más trabajo para él El único que curre aquí Es el cazador Y el currante este El del martillo, tío Creo que he dado las órdenes Demasiado tarde, tío Creo que sí Uf Hay que darle paz Hay que meterle pasta Para mejorar esto Y no sé si por ahora Me interesa No lo sé El currante este Creo que ha pasado de mí Ha pasado de mí como de la full A ver Este habría que mejorarlo Uy, fallaste Uy, conejito Me da pasta Este, no sé El granjero este Hace cosas Pero no Va, trabaja Pero no me da Ni un duro, tío No me das Ni un duro, chaval Vas, trabajas Sí, pero no No me das Ni un duro Muy mal Y el tío Del árbol El currante Que no me voy a joder Al currante Bien, 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 bien Vente, vente, vente Vete A casa Ya Vente para casa Pero ya ¿Qué? No me das nada, tío Ya te vale, ¿no? Mira dónde Mira dónde Deja la moneda El chaval Y la deja fuera ¿Te parece bonito? A ver Está pasando la noche Y parece que no hay Problemas Parece Esto cuesta un huevo, tío ¿Y esto se puede mejorar? Sí, también Pues vamos a mejorarlo Vamos a mejorarlo Porque suelen venir De por aquí, tío Y la última vez Le han metido Bastante caña Al tema Le han metido Bastante caña A este muro Así que vamos A hacerle Unas mejoritas Espérate Vamos para allá Comerciante Comerciante No te largues Sin darme lo mío, eh Ni se te curra Toma Para que curres Vale, a ver Es de día Ya voy yo, ya voy yo No te preocupes, chaval Vamos a hacer esto Vale Necesito Necesito peña A ver dónde encuentro peña Antes hemos encontrado por aquí, ¿no? Corre, chaval Corre, caballo Esto está como oscuro, tío A ver A veces hay que ir un poquito más lejos Tío, no mola ¿Esto era el barco este? Que no sé qué narices era No os tengo Creo que no tengo suficiente Además, lo que necesito es peña Vente para acá Veníos Sal Tú Hay que llegar primero Venga, todos Todos conmigo Venga No os preocupéis Que os voy a dar trabajo Vale Vamos bien de tiempo Creo que llegarán bien Aunque estos no corren Van bastante Van bastante lentos Creo que llegan bien Los he contratado pronto En el bosque Mira Se oscurece Porque Claro Estás en un bosque Las copas de los árboles Te tapan Y a medida que se va acabando el bosque El tío ya no necesita Ya no necesita La antorcha Mola Mola Esta vez Está muy bien Está muy bien Está muy bien hecho, tío Está muy bien hecho el juego O sea Lo veis que está aquí en Con unos graficazos Pixel art, ¿no? O sea Pero la verdad es que mola Y está muy bien hecho Vale Vamos a hacer otro martillo Y vamos a hacer otro arco Vale Me he quedado sin un duro Pero Más o menos Lo que necesitaba Ya Lo he conseguido Es otro que tenga Arco Otro cazador Por ahora Cazador ¿Y este? Que me deja una moneda aquí Una no Unas cuantas Vale Guay Gracias, chaval Venga Tendríais que ir Llegando los que he contratado Porque Joder No mola, eh Y Voy a hacer Ya que he conseguido Un par de monedas Voy a hacer Lo que No me da Cago en la mar, tío ¿Tú qué? Tú no me das un duro, tío ¿Cómo es esto? El granjero Va a trabajar Sí Curra Pero no hace nada Se da el mamón Vale Mira, aquí ya ha llegado uno Ya ha llegado uno De los que he contratado Menos mal Menos mal Y se va y se pilla el arco Bien Bien, 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 bien Bien, mola ¿Dónde vais? Bien de noche Chavales Tira para Tira para adentro Ah, vale Que les he puesto Una a esta, tío Vale Mira, pues voy a hacer esto Voy a hacer esto mejor Que me van a currar Que me van a currar aquí el El del martillo Ahora Ah, ah, ah Sí Bien, 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 bien ¿Me vais? Oye Aquí ha habido Aquí ha habido Cosa, eh Aquí ha pasado algo Aquí se han liado Con la catapulta, tío ¿Por qué vienen los dos? ¿Por qué vienen los dos? Vale Día 8 Guay Día 8 Guay Espérate Que me tiene que dar la pasta El comerciante Invite money, chaval Y Sí Para ti A ver ¿Me da esto? Para Subir Que va, no creo Me falta de una Uy De que poco Va, esto lo consigo hoy Lo conseguiré Mira, mira, mira La que tiene liada Con un espantapájaros y todo, tío Qué grande Muy bien, chaval A ver No Este no tiene Money Pero ya me darán Este tío está aquí Que no hace nada No me molas ¡Wow! Mira, mira, mira Es de piedra, tío ¡Ole! Sí, señor Qué grande Muy bien Ahí estamos Bien Dame la pasta Este ha cazado bien Este va a haber cazado un ciervo y todo Vale Y vamos a hacer El nuevo La nueva Fortaleza A ver Y lo iremos dejando A ver ¡Uy! ¡Hostias! Murete de piedra, tío Murete de piedra Muy bien, tío Muy, muy bien Muy bien, tío Venga, va Vemos los currantes aquí A ver Cómo Cómo acaba esto A ver Quiero verlo, tío Mola Oye, lo tienen bastante chungo ahora Para ir entrando, eh Lo tienen chunguete Lo tienen chunguete Sí, 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 sí Muy bien ¡Ole! Mira aquel muro, tío Aquí Genial Sí, señor Sí, señor Se están Currando la mar de bien Esta gente Muy bien Mola ¿Me da alguna opción Para construir alguna cosa más? O eso A ver Voy a hacer aquí Invierto Invierto, sí Y perderé un Un cazador Pero, oye Merecerá la pena Por si acaso Nos atacan por el otro lado Que normalmente suelen venir Siempre por la izquierda Pero Basta que Solo protejas La zona izquierda Para que te vengan Pero bueno Ya habéis visto De qué va el jueguecito Así que Si os ha gustado Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga compañeros ¡Un saludo!